La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy jueves 10 de diciembre, segunda semana del tiempo de Adviento. Saludamos a todos los que nos siguen a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, y Televida, el canal católico de la familia. Sus intenciones se las presentamos al Señor, por la familia, por los desempleados, y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oramos por el eterno descanso de Luis Miguel Acevedo Galván, Simona Perdomo, Aurelio de Jesús Andújar, Teoclasia Arias de Jesús, María Petronila, Justina Altagracia, José Rafael, Lidia Esperanza, Francisco de los Santos, Franklin Heredia, Prudencia de la Cruz Margaro de los Santos, y Benjamín de los Santos. Hoy, para preceder la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Leonardo Vigilo, de las parroquias, Nuestra Señora de la Alta Gracia de La Caleta, y Santa Teresa de Jesús de los Andes de Campo Lindo. Muchas gracias, Padre, por preceder esta celebración eucarística. Oramos por cada una de sus intenciones. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. La verdad, que es el Señor con su fuerza, que no me va a enseñar, que no me va a enseñar, que no me va a enseñar. La libertad, vamos a preparar el camino, Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro país. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama también a la conversión, reconociéndonos, pues, que somos pecadores, invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Yo, el Señor, tu Dios, te agarro de la diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo usado. Nuevo Dentado. Trillarás los montes y los titularás a las paja de las colinas. Los aventarás y el viento los arrebatará. El vendaval los dispersará. Y tú te alegrarás con el Señor. Te gloriarás del Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Alumbraré ríos en cumbres peladas. En medio de las vaguadas manantiales, transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos. Plantaré en la estepa cipreses y olmos y alerces juntos. Para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan de una vez. Que la mano del Señor lo ha hecho. Que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre y jamás. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. Explicando tus hazañas a los hombres. La gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora se hace violencia contra el reino de Dios. Y gente violenta quiere arrebatarlo. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlos. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Proclamación del Santo Evangelio. Queden perdonados todos nuestros pecados. Amén. Muy bien. Qué alegría, mis queridos hermanos. Estamos en la segunda semana del tiempo de Adviento. Y hoy el Señor nos da una esperanza a todos. Dios en el Salmo exclusivamente nos dice que el Señor es un Dios clemente, que es misericordioso, que es lento a la cólera y rico en piedad. Vamos a ver eso que el Señor nos dice en el Salmo hoy, en el transcurso de la historia del pueblo de Israel que con tanto amor lo escuchaba. Y por eso va a decir, yo el Señor te agarro de la mano, fíjense la cercanía, te agarro de la mano, te tengo cerca, mira, estoy cerca, mostrándole al pueblo de que ese Dios grande, ese Dios creador siempre ha estado cerca, cerca, cerca de su pueblo. Por eso él le dice, te agarro de la mano, mostrándole esa cercanía que hay, imagínense. Y es como, le dice un amigo mío, si Dios nos agarra de la mano, ahí estamos seguros. Como cuando dicen que Dios les preparó un lugar a María en el desierto. Si fue Dios que le preparó ese lugar a María, no hay un mejor lugar que ese. Si Dios nos ha preparado en este tiempo para que nosotros recibamos a su Hijo, este es el tiempo que nosotros debemos de estar preparados y de permanecer preparados. El tiempo de Adviento en la iglesia es un tiempo que nunca termina. No termina, ¿por qué? Porque habla de preparación y el cristiano, ¿cómo debe de estar? Preparado, preparado y ya lo dice Jesucristo porque nadie sabe el día ni la hora. Por consiguiente, debe de permanecer. Por eso dice, te agarro de la mano. No tema que el que está conmigo, a nada debe de tenerle miedo. No debe de tenerle a nada. ¿Por qué? Porque está con el más grande de este mundo, está con el dueño del mundo. Y nosotros los cristianos, eso lo tenemos claro. Porque por eso seguimos a un solo Dios, único Dios. Dios, pues, como termina esta primera lectura, que es muy bonito, ya que muestra lo que es el poder también que le da al ser humano, donde puede hacer muchas cosas. Para terminar así, para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho todo, que el Santo de Israel lo ha creado todo. Eso a nosotros nos queda bien claro. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios creador de todo, en un Dios que está cerca de su criatura, en un Dios que nos protege, en un Dios que nos ama. Y por eso este tiempo de Adviento, nosotros nos preparamos a ese amor que viene a estar con nosotros. Por eso el Evangelio vamos a ver también hermosísimo, donde cada quien tiene su tarea que el Señor le ha dejado. Y hoy la tarea de Juan, como lo dice, Juan nos enseña, nos señala a quien es Jesús. Y además de eso, hoy nos dice que es un hombre grande. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Te invito a donde quiera, mis queridos hermanos, a que sigamos la voluntad de nuestro Dios. Amén. Hermanos, el Señor está cerca. Por eso, con sencillez de corazón, supliquemosle que venga a nosotros y disponga nuestro corazón para acogerlo. Digamos, ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Para que, bajo la acción de Dios, la Iglesia, con humildad y espíritu de gratitud, dispense su misericordia y perdón a todos los hombres, oremos. Ven pronto, Señor. Para que cuando venga el Señor sepamos reconocerlo y nos transformemos en sus testigos fieles, oremos. Ven pronto, Señor. Para que el banquete que celebramos haga de nuestras vidas un signo evidente del Dios clemente y misericordioso, que nos salva, oremos. Ven pronto, Señor. Oh, Dios, refugio y fortaleza nuestra. Escucha las oraciones de tu Iglesia y acepta con bondad nuestras peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo te ofrezco, mi Señor. En este apiento de la espera prepara mi corazón. Para ser digno de tu amor Y que cumplas tu promesa en mí Merecer tu salvación Ven, ven, Señor Ven, ven, Señor Ven, ven, Señor Ven, ven, Señor Ven en este pobre corazón Hoy no te ofrezco mi verdad Me hace falta tu alimento Limpia en mí toda maldad Y es el vino y es el pan Convertido en cuerpo y sangre Mi mayor necesidad Ven, ven, Señor 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, acepta Señor los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que hemos recibido de ti y lo que nos concede celebrar con devoción durante nuestra vida mortal sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor, himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la nueva tierra. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Y tú eres el Señor, santo, santo es el Señor. Santo eres el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacé esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor, santo eres. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia atendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro alzobipo Francisco, sus ovipos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijo de un mismo Dios, nos damos un abrazo de paz. Amén. 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 Abren las puertas, abren las puertas, ábrelas al Redentor. Si escuchas mi cruz y yo, entraré en tu canta y señalaremos tu unido. Abren las puertas, abren las puertas, ábrelas al Redentor. Abren las puertas, abren las puertas, ábrelas al Redentor. Abren las puertas, abren las puertas, ábrelas al Redentor. Abren las puertas, abren las puertas, ábrelas al Redentor. Abren las puertas, abren las puertas, ábrelas al Redentor. Abren las puertas, abren las puertas, ábrelas al Redentor. Abren las puertas, abren las puertas, ábrelas al Redentor. Nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio y la televisión. Aquellas personas que siguen apoyando con la oración y también económicamente estos medios para poder seguir nuestro trabajo de evangelización. Gracias a la hermana Aris Dalia que ha estado apoyándonos en la proclamación de la palabra de Dios. Carolina Amparo, acompañarnos en la animación musical y una vez más agradecer al padre Leonardo Vigilo que ha venido a celebrar la Eucaristía. El padre tiene mucho trabajo pero ha sacado ese momentito. Extendemos la invitación a otros sacerdotes que todavía no han pasado por acá. Que saquen un momentito de su tiempo para llevar esta evangelización que tanta persona la esperan. Tanta gente que me hablan de lo que para ellos significa esta Eucaristía. Usted no se imagina lo que significa para una gente enferma, una persona que está en un lugar que no puede ir al templo, esta evangelización a través de lo más importante que es la Eucaristía. Padre, se saludo a su feligresía ya en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia de la Caleta y Santa Teresa de Jesús en Los Andes, Campo Lindo. Muchísimas gracias por su apoyo y a todas las personas que han estado apoyando la actividad que ha organizado Radio ABC y Vida FM, un sorteo aniversario que el domingo lo estaremos realizando vía virtual esta vez. No hay encuentro en el Quisqueya, sino por su casa. Usted podrá sintonizar el sorteo aniversario de Radio ABC. Puesto de pie ahora, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permaneca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, La Santa Misa